Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy Loli y continuamos por donde lo deciden Evil 7. Ah, vale, sí, teníamos que ir a la chimenea, que no sé por qué este hombre tiene la puñetera manía. ¿Qué es que después de tres años buscar a la mujer? No tiene sentido. Vamos a echarle valor. ¿Qué son esos ruidos? ¡Dios mío! ¡Venga! ¡Toda la branca ahí! ¡Tira! Vale, se nos abre aquí la cosita esta. La puerta. Ahora que estoy agachado o levantado? Agachado. Dios santo, de verdad. ¿Es que se tendrá el valor de bajar y ver qué hay aquí? Pero bueno, ¿después de tres años tú no has rechutuida o qué? Venga, baja, baja. Vamos. Mierda. Joder, hostia. Punto sin retorno. De aquí ya no sale, chachito. Joder. 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 Vamos, que no, que no hay vuelta atrás. A ver, ¿no podrá subir de ninguna de las maneras? No. Eso que soy yo moviéndome. Aquí es donde murió el... este hombre. Tiene sangre y todo. ¡Ay, Dios! Bueno, continuamos las paredes estas. ¡Dios, qué túneles tiene esto! ¡Ah, no, que es la sombra! ¡Son las sombras! ¿En serio me tengo que meter por aquí? ¡Dios santo! Venga, tira, tira, padre. Aquí no me saldrá nada raro, ¿no? ¡Ostras! ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí se mueve algo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Eso qué es? No es nada, ¿no? ¡Dios! ¡Qué asco! Por Dios, dime que no me sale por aquí nada. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Quita! No me meto yo por la agujarita. ¡Ay! ¡Ay! ¡Quita! No lo veo, no lo veo. Sí lo veo, no lo veo. ¡Quita! No lo veo. Mejor. Venga. Complicado. ¡Ah! ¡Dios! ¿Eso qué es? ¡La cabeza del andre! ¡Eso es la cabeza del andre! ¡Quítate de verme! ¡Quítate de aquí! ¡Quítate de aquí! ¡Déjame pasar! Pero bueno. ¿Qué pasa? ¡Ah, por aquí! ¡La cabeza del andre! ¡La hemos encontrado! ¡Hemos encontrado su...! ¡Está más chorreandito! Tiene que estar este hombre. ¿A ver si hay algo? ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Respira! 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 Que todavía está la cosa... ¡Vale! Estoy... ¿Una celda? Parece una cárcel o... O algo así, ¿no? ¿Eso está todo... ¿Eso qué ha sido? ¿Qué es eso? ¡Dios! ¡Jaringuillas de... Jaringuillas de... Jaringuillas de... Continuemos. Y... Y... Aquí debe estar Mía. ¿Mía? ¡Mía! ¡Oh! ¡Mierda! No puedo abrir la puerta. Necesito un objeto punzante o algo. Por el estilo. ¡Mía! ¿Esto qué es? Esto es... Ben muerto. Harold transformado. Arthur transformado. Tamara transformada. Craig. Leila. Sean. Muerto, muerto, muerto. Esto qué es. Clancy. Clancy... Se largó. Clancy se largó. Directamente. No sabemos. No. No. Porque Clancy era... Era el cámara. Mía. No pone nada. ¿La primera? David muerto, muerto, muerto. Transformado. ¿Transformado en qué? ¿En qué? ¡Eh! ¿Ojeto cortante? Corta cadena. Mira. Tú nos lo ponen. Ya está. Vamos. Venga, mía. Voy por ti. Hola. Mujer mía. Querida mujer. Hace tres años que no te veo. Pero... da igual. Vengo por ti. Me sacarte. A liberarte. Abre. Abre la puerta. Vamos a ver cómo está mía. ¿Estará bien? Por cierto, a ver si me decís cómo se cambian la... lo que es el tema de las mallas. Porque no... Mira. Gracias a Dios. Soy yo. Soy Izan. ¿Izan? 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 ¿Estás bien? Hola. Un beso. Un abrazo. Un algo. ¿Qué dices? Tres años. ¿Me has llamado tú? No. No. Yo no te... te llamé. ¿No? Entonces, ¿quién fue? Te ha visto alguien. Te ha visto él. ¿Él? Yo no he visto a nadie. ¿Hay alguien más aquí? ¿Qué está pasando? Papá está cerca. Tenemos que irnos. ¿Papá? ¡Tenemos que irnos ahora! Esto... Espera. Mía. 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 Tuya. Mía. Mía. Espérate. Madre. ¿Sí? Por aquí. ¿A dónde me llevas? A un lugar seguro. ¿Vas a decirme qué pasa? Por lo menos, ¿no? Mínimo. ¿Has estado desaparecida tres años? Sí. ¿Y han pasado tres años? Bueno. Y dos días y treinta y cuatro horas. Eh... Pues se exagera. ¿Qué hago? ¿Te sigo? ¿Qué miras? ¿Me agacho? Mira. Le veo el culo. ¿Dónde estamos? ¿Qué te han hecho? Ahora no. Mícame. Antes debemos salir de aquí. Creo que es por aquí. Bueno, pero me tienes que decir algo. Ten cuidado. No vayas. Él se llama Peter. Yo... Eso... Papel higiénico. Cojo un rollito. Que nos va a hacer falta. Que nos estamos cagando. Mía, espera. Mía, ¿qué te pasa? Mía, ese pelo. Ese pelo. No puedo verlo así. Mía. Tenemos que hablar. El mensaje que enviaste. Yo no. No fui yo. Fuiste tú. Entonces, ¿quién fue? No fui yo. Bueno, vale. Dime qué está pasando. Te estoy diciendo todo lo que sé. No. Tú me engañas. Con otro. Vamos a ir por aquí. Todo sudado. Las paredes. Mía. Después de tres años, lo único que haces es huir de mí. Mía. ¿Sabes a dónde vamos? La familia me traía comida por aquí. Me acuerdo. Vale. Mía, arréglate el pelo. Uh, ¿cómo puede ser que se le ponga ese pelo así? Lo tengo todo arriba. Al máximo. Vamos, Ethan. Por aquí. Venga. Sigue. Ahí. Mía, espera. Mía. Que ya te he llevado una vez. Es allí. Allí dónde. Allí es el qué. Es aquí. Abre. Pues abre. Sí, una habitación. Sí, por lo menos. Aquí había otra puerta. Estoy segura. Aquí. Aquí no es. No está. ¡No está! Ay, no te desesperes, mujer. No te preocupes. Vamos a ser una familia. Eh, 001. ¿Por qué estás aquí? ¿Que vamos a ser una familia común? ¿Qué familia vamos a hacer? Estoy segura. A lo mejor afuera aquí está la puerta. No, aquí hay una muñeca. ¡Mía! 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 ¿Mía? ¡Mía! ¡Mierda! Se la han vuelto a llevar. ¿Mía? Dios. ¡Mía! 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 Por aquí es por donde hemos venido. O sea, por allí. Y por aquí hay unas escalaritas para subir. ¿Será que se la llevo por aquí? ¿Dónde está la puerta? ¿Esta era la puerta? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mía. Voy a buscar tuya. ¡Hostia! Dios. No puede ser. ¿Dónde se la han llevado? ¿Vale? Toca subir escaleras. ¡Eh! ¿Quién ha abierto esa puerta? ¡Ay! Yo no he sido. Bueno, poder de mi 20. ¿Ves? ¿Dónde está mía? ¿Qué le ha pasado? Dios. ¿Cómo cae la lluvia? Sí, qué ruido hace la lluvia. A ver. Bueno, comunica. Sí, hola, papá, mamá. Estoy aquí buscando a mi mujer. Desaparecida hace tres años. La he vuelto a encontrar. Pero me ha vuelto a desaparecer. Mapa de la casa de invitados. A verlo. Ver mapa. Vale, perfecto. Estamos aquí. Aquí hay un baño. Aquí bajamos para... Ah, vale, sótano. La sala de la sala. Pasadizo. 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 Vale, perfecto. La planta. Y la... ¿Vale? Y esto que no tengo ni idea. A ver. Sí. Vale, casa de invitados. La parte de abajo. Y... Casa de invitados. Planta 1. Y el de guán que está en la... Planta 2. Y esto que no tengo ni idea. Ya está. No tenemos... No tenemos más. Vale. Cerramos. Tenemos un mapita. El mapa, el mapa. Me va a dar complejo de Dora. Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. A ver, este era el baño, el baño. Mía, ¿estás aquí? ¿Estás en un apuro? No, no. Dios. ¿Esto está desde cuándo que no...? Ya va. Va a salir alguien de la cortina. Aquí tenemos algo. ¿Qué es esto? Medicamento. ¡Buf! Malo. Medicamento normal. Vale. Pues entonces me vuelo. A ver. Es una herramienta que sirve para cortas cadenas. Medicamento que autoriza las heridas y acelera la regeneración celular para recuperar bastantes... ¿Quién está llamando? ¿Dónde vienen esos golpes de ahí de...? Está cerrada. ¿Tengo que ir? Por ahí no puedo ir. En casa que tengo que... Que vuelve por donde no. ¿Quién está llamando? 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 Ay, Dios Tira para atrás Uy, que despacio va Ay, Dios mío, que me estoy oliendo algo malo Aparece Y no puedo tirar para otro lado Respira ¿Vas a bajar o qué vas a hacer? ¡Mía! Ay, ay, ay ¡No, no, no! ¿Qué ha pasado? Chicos Chicas Gente Corazones Tengo ahora mismo el corazón que se me va a salir Porque es que no Ahí se escucha una respiración muy rara Y además este hombre va muy despacito A ver No tengo nada que coger por aquí Un hacha Un arma Una pistola Un cuchillo ¿Para cerrar? ¿Mía? ¿Mía? ¿Eres tú? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué le pasa a Mía? ¿Qué le pasa a Mía? ¿Mía? ¿Qué le pasa a Mía? ¿Mía? Ay, 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 ay ¿Qué le pasa a Mía? ¡Mía! ¿Qué le pasa a Mía? ¡Espera! ¡Espera! Mía, no te pagen Mía, no te pagen Mía, no pasa nada ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, retom, retom! ¡Mía, mía, 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 mía! ¡No, no, 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 no! ¡Mía! ¿Qué le pasa a esta mujer? ¡Mierda que me va a matar! ¡Hostia! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué te he hecho? ¡No puedo sentir como se abre camino dentro de mí! ¡Sal de mí! ¡Por Dios, las mallas de ese pelo! ¡Déjame en paz! ¡Qué horror! ¡Qué mal hecho! ¡Lo tengo yo! ¿Cómo lo arreglo eso? Gente, decime cómo arreglo las mallas del pelo. ¡Mía! ¡Mía! ¡Amor mío! ¡Mía, mía! ¡Ay, Dios! ¡Qué demonios eres mía! ¿Qué te ha pasado? ¡Ay! Vamos a ver... ¡Control! ¡Medicamento! ¡Medicamento! ¡Esto es! ¡Oh! ¡Ya arreglado! ¡Qué bien! ¡Se ha curado todo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y ahora qué hago? Puedo coger... ¿Y el cuchillo? ¡Otra vez! ¡Mierda! ¡No te pongas ahí! ¡No te pongas ahí! ¡No te pongas ahí! ¿Cómo que déjame? ¡Vate! ¡Déjame tú a mí! ¿Qué puedo hacer? ¡Oye, pero no te quedes ahí! ¡Vete! ¡Vete! ¡Si yo quiero irme! ¿Qué? ¡El hacha! ¡El hacha! ¡El hacha! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Atacar! ¡No te pongas ahí! ¡No lo tendrás que morir! ¡No lo tendrás que morir! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ahora mismo! ¡Vete de caña! ¡Está muerta! ¡Está muerta! ¡Está muerta! ¡Está muerta! ¡Muere! ¡Mía! ¡Mía lo sé! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Cariño! ¡Voy a romper el ratón! ¡Mía! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¿Y ahora qué? ¡Está muerta! ¡Muerta! ¡Bien muerta! ¿O qué? ¿Cómo? ¿Al teléfono? ¿Quién me llama? ¡Corre! ¿Quién llama? ¡Presente no funcionaba! ¡No deberías haber venido! ¿Quién es? ¿Y qué coño está pasando? Me llamo Zoe Prueba a salir por el ático ¿El ático? Por el ático Ve allí ¡Ahora! ¿Vale? ¿Tú lo dices? ¡Joder, tío! O sea, que tengo que ir hasta el ático ¿Y el problema dónde se va el ático? ¡Mierda! Vale ¿Aquí es donde estaba? ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Lacha! Oye, ¿dónde está mía? ¿No estaba aquí? ¿Corto? Me defiendo No sé Así es como una manera de cubrirse, ¿no? Vale ¿Está puesta? ¡Coño! ¿Puedo darle a las puertas, hipote? Claro, por aquí no... ¿Dónde dejé yo a mía tirada, no? La mía no está aquí ¿Dónde está mía? Me metí un pelo Igual tengo que asistir Bueno, por la parte de abajo, ¿no? Tengo que subir para arriba A ver el mapa Vale Vamos aquí en el... Baño Para dejar Vale, tengo que ir a por el baño para allá Pero esa puerta estaba cerrada, ¿no? A ver ¿Dónde está puerta de aquí? Oh, esto me huele a... A... Vale, esta es la sala del principio Me he hecho un pelo Me he hecho un pelo ¿Dónde tengo que ir? Para ir al desván Ah, vale, vale Por arriba Por arriba, por arriba, por arriba Por arriba, por arriba Bueno, pues ya he aprovechado y voy a hacer el punto de... De guardado Mía está muerta ¡Muerta! Pero no enterrada Hay que quemar sus huesos Se supone que por aquí, arriba Es donde debería de llegar a la parte del mapa Vale, al desván O sea, el desván es al ático Desván ese, vale Pero es que no tengo... La escalera Ah, vale, 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 vale Escalera Y es que... Esto está roto Esto no funciona No, por mucho que lo hagas no funciona O sea, que le falta... Un momento Aquí teníamos en la sala de estar... ¿Dónde está la mía? Me está dando miedo Aquí teníamos en la sala de estar esta Fusible Un fusible faltaba, ¿verdad? No, en esto no No te confundas En esta Aquí justo Pero falta un fusible ¿Dónde puede estar fusible? Los cajones, armario Armario Espera, 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 espera Vamos a seguir mirando Porque... La cocina Dios, qué ruido Qué miedo me da ¿Y esta es la parte de la salida? ¿Y esto por qué está así? A ver aquí Esto estaba con cadenitas, lo mismo ¡Ah! Coge Abre A ver qué hay aquí Pusible 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 Y estoy feliz Eh, eh, cuidado ¿Eso qué era? ¿Qué era mía? ¿Eso era mía? Vamos a abrir Ya, por favor ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Quítatela! 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 No, pero no hagas ruido Ni joder Ni joder, ni joder Voy a encender el fusible No sé quién ha pasado por ahí Ah no Esta es la salida Tira para acá Te lo hago, aquí hay mucho ruido Soy yo mismo, ¿no? Tengo que poner el fusible En... En la cajita Para poder... No, no te cargas los fusibles ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco, tío? Pero si lo que tienes que hacer es ponerlo Vale, funciona A ver, estoy en la escalarita Tranquilo ¿Qué? Tranquilo, soy yo ¿Cómo que tranquilo, que te has matado? No, yo nunca Nunca, cariño Pero no deberías haberlo hecho Así que cará Que te has dolido ¡Me ha dolido! ¿Pero qué haces? ¡Mía! 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 ¡Mierda! ¡Quítatelo! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿Cómo te sientes? ¿Pero qué haces? No te quitas la mano ¡Quítas la mano! ¡Pero bueno! ¿Cómo se quita esto? ¡Que me va a matar! ¡Que me mata! ¡Ya! ¡Mía! ¡Mía! ¡No me cortas! ¡Hostia! ¡Me ha cortado la mano! ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Hostia! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Mía, no! ¡Mía! ¡Mía! ¡Mía, por Dios! ¡Levántate de aquí, Izan! ¡Izan! ¡Izan, arriba! ¡Izan! Aquí estoy mareado ¡Izan, corre! ¡Dios! ¿Esto qué es? ¿Medicamento? ¡Algo, algo! ¡Algo! ¡Échate! ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Mierda! ¡Hostia! ¿Por dónde se ha metido? ¡Para arriba! ¡Escalera! ¿Qué hago? ¿Guardó la partida? ¡Hija de la puta! ¡Hija puta! ¡Me ha jodido la marrana! ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? ¡Mía! ¡Venga! ¡Ya está! Tranquilo Tranquilo, Izan ¡Venga! ¡Ahora tiene que bajar la escalera! ¿Dónde está la escalera? ¡Aquí! ¡Esto! ¡Esto! ¡Que sube! ¡Uy! ¡Qué poco me gusta esta parte! ¿Dónde estamos? ¡Estamos aquí! ¿Estamos aquí? ¡Ático! ¡Hostia! ¿Hasta ahí tengo que llegar? Por la sala de estar y todo eso ¡Uf! ¡Complicado! Bueno gente Hasta aquí lo dejamos Por ahora Porque Creo que viene ya La parte La parte buena del asunto La parte turbia Tengo mucho guardado Muy bien Por aquí lo dejamos Espero os haya gustado Si os ha sido Dan like Suscribiros a mi canal Y nos vemos en el próximo gameplay Que intentaré hacerlo más largo Pero Es complicado Nos vemos en el próximo gameplay En Resident Evil 7 Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video